Bueno, estaba haciendo una orden de Spark para mostrarles a ustedes el tema del área y me encontré con un grupo de drivers que estaban frustrados en el Walmart debido a que han visto como un grupo selecto de drivers, no más de cuatro, quizás cinco son quienes a horas puntuales y horas pico se llevan las órdenes y estos drivers que están denunciando pues ven como esos compañeros son quienes reciben las órdenes ellos no, la puntuación de aceptación les baja curiosamente y pues lo que ha llevado a la conclusión de que están utilizando algún tipo de bot que agarra las órdenes como que en el aire y ellos nunca las ven en sus aplicaciones y son estos compañeros los que terminan pues quedándose con esas órdenes la planificación, la idea es hablar con la gerencia acá no están en estos momentos, están de launch pero lo que se quiere es hablar con la gerencia y denunciar como drivers, un grupo selecto de drivers pues están llevándose todas las órdenes y algo curioso, mientras estábamos acá pues como nunca y esto nunca había ocurrido y pues de momento empezaron a entrar órdenes como nunca antes habían entrado lo que demuestra que es muy probable que se hayan entrado, que yo vine a denunciar vine a grabar y hayan apagado la maquinita es solo un rumor no lo sabemos lo cierto es que son he hablado con unos 10 drivers sobre esta situación y unos van, unos vienen pero al final pues todos llegan a la misma conclusión algo está pasando no están recibiendo órdenes y solo un grupo selecto viene y va viene y va, viene y va pues entonces nada les mantendré al tanto pero aquí estamos denunciando y creo que lo que hay que hacer es eso no dejar de, con respeto siempre denunciar porque hackers existen y afectan directamente las ganancias de los drivers yo hace unos días dije en un live no, que las sillas que pone la gente una silla en el Walmart y se sientan y bueno, falta poco para que hagan una parrilla frente al Walmart y pues no entendía el tema de la silla ahorita estoy hablando con un compañero driver que me está diciendo es que yo pongo una silla es para ver cómo se están robando mi dinero porque yo me siento y lo que veo es cómo se llevan las órdenes se llevan las órdenes yo con la aplicación prendida y no me llegan las órdenes que locura estoy empezando a entender lo de la silla bueno, me acabo de encontrar con Ernesto ¿cómo estás Ernesto? muy bien, muchas gracias un gusto saludarte y bueno, ¿qué tal te va? en esta área bien todo bien me gusta mucho trabajar acá me queda bien cerca de la casa y bueno verdaderamente los fines de semana se mueve bastante así que contento excelente me lo encontré aquí bueno, yo contento y bueno, a trabajar, a trabajar a tratar de ganar dinero acá y listo bueno, un gusto Ernesto ¿verdad? un placer muchas gracias por notarme en el canal y ahí te seguimos bueno, seguimos conectados nosotros estamos prendiendo las aplicaciones de Spark y bueno vamos a ver qué es lo que es aquí salió una esta es la esta no no estamos LT si ustedes están LT o sea que la primera señal es que ustedes ven que se ponen LT no, yo estoy sin Cogé todavía ¿tú eres qué? AT&T yo también soy AT&T y ve estás LT yo no estoy LT y nadie está recibiendo órdenes de aquí qué locura bueno, aquí ya vemos cuántos, cinco personas y nadie está recibiendo órdenes de acá pero la denuncia es que un grupito sí deben venir en camino viene uno de los ve, acaba de llegar uno de los que estamos acusando aquí bueno, esta no está mala ¿y cuánto la tienes tú? esta es 8.534 están llegando están llegando apagaron el robo porque a mí me salieron es más, voy a agarrar está echado un chico no, mentira no, agárralo es más, agárrala algo inusual que está ocurriendo es que al parecer se supo que veníamos el día de hoy y están empezando a aparecer órdenes a todos estos driver órdenes que nunca, ¿verdad? nunca ese tipo de órdenes ese tipo de órdenes no salía no te vayas quédate aquí, por favor no, no ese tipo de órdenes no salía, ¿verdad? no, jamás ¿tú de cuánto es esa que agarraste? de 31 ¿y esto? de 24,97 a mí me salió la más chiquita pero no importa a mí salió no, no, pero aquí pasó algo porque aquí se movió el universo ¿te viste del universo? por ahí esto lo digo y no tengo uno de los enchufados y serían que estas buenas y no tengo no, solamente echamos nada más lo denunciamos una vez y para que ellas estén al tanto de quienes son cuando reciban una orden de ellos ya ellos salen y lo chequean pues o les dicen lo que les tengan que decir mira, no pueden seguir trabajando más aquí lo que ellos acuerden con nosotros vamos, vamos pagamos lo que ahí se tiene que hacer somos cuántos aquí? 5, de 5 a 4 esto nunca había pasado nunca jamás y mucho menos estos montos ¿qué pasa? ellos hackean ellos hackean mira mira mis métricas mira mis métricas y mira mi cantidad mira lo que yo he entregado mira 1.941 trips ¿sabes? yo a ellos les digo señores yo sé cómo se mueve esto nunca había pasado en todo el día no me dio una más teniendo la aceptación así que se supone que te tienen que yo tengo también una hipótesis de que si tú tienes tres teléfonos prendidos ella tiene tres yo tengo tres ahí son tres, seis nueve, ¿verdad? más todos los que estamos aquí agarramos son los 16 me va a parecer a ellos que tienen tres veces la oportunidad de tener orden o sea, esta orden mira esto ¿cuántas millas? 5 millas 20 dólares qué locura váyase el hermano aproveche aleluya ¿qué agarraste? ¿de cuánto te salió a ti? dos órdenes 2.6 millas 24 dólares y qué casualidad y qué casualidad que hoy no estaba la gente o estaba pero se fueron estaba la gente y se fueron y empezaron a salir las órdenes lo que confirma es que hay una mafia aquí ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en estado? es muy complicado agarrar órdenes en este Walmart porque sobre todo en la zona siempre son las mismas personas eh las mismas el ¿cómo se llama? los supermercados saben perfectamente quiénes son las personas las personas que se entregan difícilmente tú puedas agarrar una orden aquí tú te puedes venir de incógnito te paras de incógnito te lo ves no vas a poder agarrar órdenes siempre vas a ver el mismo carro que está leyendo recogió se paró y se lleva dos órdenes y yo los he visto o sea que el sistema más o menos estamos hablando que el sistema más o menos lo que hace es como un espejo de tu aplicación como que hace que tu aplicación se duplique y a este tramposo le llega la orden la acepta a ti también puedes aceptarla pero cuando llegas ya el tramposo se la llevó yo le digo pero cuáles son tus métricas le digo yo y me dice yo también saca el teléfono y me dice me las lee me las lee entre comillas y se guarda el teléfono bastante alterado está como nervioso y luego le digo pero ya va yo quiero saber yo las quiero ver muéstrame para tomar una foto para tenerlo como meta para saber que a esas métricas tengo que llegar para tener las mismas cantidad de órdenes que el puto y el muchacho lo que hizo fue que agarró el teléfono y se lo guardó y se lo guardó tú dices que esta orden nunca te sale esto es una orden de 0.00 millas yo la dije también es pre y acá en este Walmart ese tipo de órdenes nunca salen pero hoy que estamos acá que vinimos a hacer el reclamo empezaron a salir órdenes cuánto cuánto haces ahorita en una semana y cuánto hacías antes o sea quiero comparar 36 dólares 48 pero antes hacías 300 sí claro antes y tú antes cuánto y ahora 20 drivers que se conocen pueden ser más 20 drivers que se conocen y sólo 4 máximo 5 personas son las que tienen las órdenes en esta tienda una locura y eso está pasando en diferentes ciudades y es lo que tenemos que denunciar hay que denunciar que estamos haciendo acá vamos a hablar con los managers de Walmart a ver bueno para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo y si tienen alguna explicación y usted que está en su ciudad tiene que movilizarse no podemos permitir que una un grupito mafioso se robe porque es un robo se robe las órdenes de los drivers logramos conversar con uno de los managers lo que le dijimos fue sencillo un grupo de drivers tiene monopolizadas las órdenes lo hacen a través de bots o aplicaciones fraudulentas y no importa que tan buen rating tenga un driver o si está allí en la tienda estacionado o estacionada cerquita no va a ver las órdenes le solicitamos que se comunicara con Spark que dejara un reporte para el manager que por cierto era americano fue una sorpresa que esto esté ocurriendo nos comentó que no tienen ningún control sobre la asignación de órdenes y solo pueden reportar drivers o problemas con las órdenes aún así haría la llamada mi conclusión este señor ahora sabe algo que antes no sabía y esperamos que además de hacer esa llamada esté atento con los drivers y ponga más atención estas trampas deben denunciarse barrer el sistema y hacer que funcione limpiamente como era antes mi consejo amigo driver si usted está involucrado desista por su familia por usted evitemos problemas mi reconocimiento a los drivers que el día de ayer valientemente decidieron hacer algo no dejen de hacerlo ustedes también sobre el tema iniciemos la conversación los espero en el próximo video no dejen de hacerlo no dejen de hacerlo no dejen de hacerlo